BANQUITO CHAT ¿Verdad? Como tu título universitario ¡Dou! Lo dije y lo pensé ¿Cómo ves? ¿Pero a quién le dijiste esto? No sé a quién le dijiste A Barca, Barca que compró su título universitario ¿Qué? No mames, Barca, ¿no lo compraste? ¿No? ¿Se puede? No, la verdad, no, no lo compré ¿Por qué lo compraría? Pues para hacerte la inteligente No lo necesito, hermano Ni Q me representa Oye Juan, ¿por qué no pones la alerta de Nilbiz? La de... Estaría muy bien ¿Sí, verdad, pendejita? Tiene mucha energía el dedo Oye, amigos, descubrí ¿Cómo qué? Descubrí algo que se llaman Shots en Starbucks ¡No sabía qué eran! Me ordeno un frappuccino Y le pongo dos shots de tequila ¡Y verga! No es cierto, no es tequila Son shots de café, son espressos Sí No, pero me lo hacen en eso Me lo hacen porque tengo tanta energía ¿Por qué? Pues extraño, los extraño La verdad, los extrañaba Sí, no mames Y sentía que los últimos directos, la verdad Pues no tenía la mejor energía del mundo No estaba del mejor humor Y siento que eso es muy, muy mal pedo de mi parte Estaba muy mal agradecido con ustedes Y jugaste un simulador en un árbol No chingues O sea, me he dado cuenta que esos días Que sea donde vaya, ahí estaban Me estaban apoyando De verdad, los quiero mucho, crackstats ¡Mierda! ¿Cómo? ¿Cómo dices tanta mamada? Por privado Me la estoy pasando chingón Creo que hasta me estoy pensando en retirar ¡Hola! ¡Hola! No, mames Juan, deja de decir mis cosas privadas, güey ¡Ah! Por cierto, Javier, ahora No, mames Verga, Javier Qué puta vergüenza te debería dar, cabrón ¿Ahora qué? Te lo hizo el topo Crackster, crackster, crackster Crackster, crackster, crackster De la chingada, puto pendejo No mames, picha quarter ¡Soy buenísimo! ¡No! ¿Por qué le diste picha quarter? Bueno Ah, vieron que en otras noticias Ninja regresó a Twitch Así es, regresó como perro arrepentido Twitch ganó en Ninja Se vio como un imbécil Aparte, Twitch le puso un tuit todo burlesco ¿Qué? ¿En serio? Ninja, no sé si lo vieron No, ¿qué puso? Ninja dijo esto Ninja dijo esto Stream tempranero Donde lo planeé hace 14 horas Y fue un, un, eh, un, eh, eh Un éxito en Twitch con Dr. Lupo Lo extrañé mucho Ah, por cierto También llegué afiliado Ah, sí, sí A lo que Twitch le dijo Fue bueno verte de vuelta Dios, qué burlesco Sí, la burla ¿Dónde está la burla? No, a mí me lo humillaron Tiene que leerlo como enojado ¡Que no verte de vuelta! Así es, aquí somos unas noticias amarillistas Nos vale verga Así es Twitch básicamente le dijo a Ninja Eres una perra Y volviste a donde perteneces Tu culo es mío Oigan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que nadie ha felicitado a Barca por su nueva cámara Y la verdad se ve muy buena Sí, pues, porque lo vamos a felicitar Porque se preocupe por su pinche contenido O sea, porque lo vamos a felicitar por cambiar la cámara Después de cinco años de tener la misma Ajá Verga Bueno, entonces chinga tu madre, Barca Gracias Javier Se ve bien tu directo, Barca A ver, lo quiero ver Lo quiero ver ¿Cuál? Pues cómo se va a ver con su pinche cara de dealer Hola A ver, Barca, ponla en full, pues Quiero ver tu cara de mierda A la verga Se te ve toda la pinche queta de mierda que tienes Gracias, amigo, gracias Me la compré para eso Quería que vieran lo feo que soy No, o sea, ya por sí se nota Se nota hasta con un alcatel Pero ahora como que Se nota que eres incluso más feo en la realidad Ahora sí, por así Antes se llamaba... Por cierto, antes Barca se llamaba Barca HD No muchos saben esto Ahora sí soy Barca HD Ahora de verdad eres Barca HD ¿Cuál ha sido tu mejor versión? Barca HD Barca YouTube O Barcampañas Mmm... Yo creo que Barca YouTube Te llamabas... No, Barca USB, ¿te acuerdas? Barca... ¿Cómo te llamaba? USBarca Vieron la historia USBarca O sea, Barca de Estados Unidos No, no, no La puta idea pendeja de Barca No, no, no Que tú seas muy patriota no es mi pedo Ey, ¿se acuerdan cuando yo era warning? Sí, es cierto Sí, es cierto Es cierto También muy mala decisión, eh Sí, 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 sí Era muy mal ese nombre No, pero si vamos a hablar de nombres culeros Roberto Zayni se quedó con ese Sí, pero vamos por favor Eh, súbete a mi mamalona Ah, la mamalona Vamos a subir Que le des... Que le des unas mamalonas Eh, me subes Eh, venga, venga Tengo lancha, tengo lancha No quiero subirme Estoy llegando a la gas Estoy llegando a la gas No mames, Barca Eso ya estuvo como puta 5 temporadas Deja de mamar, neta Hijo, ¿por qué no juegas con el nuevo vecino? El vecino Súbete a mi lancha ¿Estás bien? Hijo, ¿por qué no juegas con el nuevo vecino? El vecino ¿Qué pasa, Cracksters? Ah, sí, hijo de tu puta madre Ahí va el vecino Hijo de tu puta perra madre Ahí les va, mierders ¿Todo bien? Ahí les va, mierders Ahí les va, mierders Ahí les va Ahí les va Déjame le echo la gasolina Desperdicimos combustible Que no nos importe Sí, sí, sí Te la podemos encender No, no le pegues al coche Ah, perdón, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, eres un pendejo Joder a la picha Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, Juan Soy yo, señor No tiene el barca Barca, dame el carro, pofa Ah, está bien Papá, quiero manejar Dame el carro, zorra Papá Papá, vete al puto borde Al otro lado, papá Ya voy, imbécil Pero quiero ir súper rápido A huevo, papá Pero regresas también Gracias, de chela Izquierda, izquierda, papá Un momento ¡Papá! No 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 Ay, no mames Javier, Javier, Javier Subidos, subidos Papá, papá, súbete, imbécil ¡Ay, verga! ¡Ya! ¡Ah! Vámonos Volvió ¡Ah! Verde que Para acá ¡Rápido, rápido! ¡Rápido y furioso! ¡Pon la radio, papá! Construye, 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 construye ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Papá, la troca! Aquí hay un launchpad No, me voy a morir Agarráslo, agarráslo ¿Qué haces, Juan? ¡Ayuda a la puta! 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 Tengo jugadores aquí Volví, volví porque... ¡Súbanse, súbanse! ¡Vente, pinche quarter! Subiros, subiros ¡Ah! ¡Rápido, idiota! Rápido, idiota ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Ya, estamos liando como... como narcos en la trocona Ahí vamos en la trocona, co! Ahí le atino a uno, co! No le atiné, co! Pero sé que hay un error A la verga Si tienes opción de ser una mamalona ¿Por qué no la usas, co? Hola, verga Capitán América acá abajo, cuidado ¡Verga! Tranquilo, yo soy un flamingo Espera, zorra ¡No, madre! ¡Me sento de una! ¡Qué manera! ¡Ayuda! ¡No! Lo bajé, lo bajé ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Javier, Javier Javier, por favor Qué buen dato, te aventaste Pero sé que hay un error Así no era Así Se equivocó la canción Eh, aguas Buen dato, crack ¡Ah! Usa lanz por pichacorter ¡Maten, maten a la troca! ¡Maten a la troca! ¡La mamalona, co! ¡Vierga, no! ¡Es Optimus Prime! ¡A la verga! ¡Bórrales! 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 ¡A la sentó a la verga! Voy a matarle a la mamalona ¡Buena, buena, buena! ¡Eh! ¡Me están dando aquí, Ed! ¡Cuidado! ¡De esa esquina, boludo! ¡Oh, cuidado! ¡Está cayendo gente por aquí, eh! ¡Oh, aquí hay gente! ¡No pasa nada! ¡Soy el guerrero, soy el guerrero! ¡No pasa nada! ¡Hola! ¡Porque soy un crackster! ¡Mi corazón! ¡Cuidado al death! ¿Qué pasa? ¡Arriba! ¡Arriba tienes gente! ¡Turu! ¡Gracias! ¿Dónde, mi amor? ¡Aquí conmigo, conmigo! ¡Un saludito, bro! ¡Espera, bro! ¡Lo maté, lo maté! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Espera, espera! ¡Esta partida está muy intensa! ¡Juan, coméntala! ¡Pero dos pendejos! ¡Pues todo bien! ¡Barca, ven! ¡No, estoy en borde, tonto! ¡Gracias, segundo mes! Ok, Barca, literal me dejaste morir. ¡Tú te fuiste! ¡Literal me dejaste morir, Barca! ¡Tú te fuiste, coñac! ¡Me dejaste morir, picha, corte! ¡Ey! Mis emotes de tier 2 y mi tier 3 van a ser los del universo mi Arbel. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta? ¡Quiero sus opiniones! Estos son… ¡Buen dato, Crack! ¡Buen dato, Crack! ¡Buen dato, Crack! ¡Pero no! ¡Me cuida la pregunta! ¡Me lo van a revivir, Crackster! ¡Tira otro! ¡Tú dale, tú dale, Crackster! ¡No, es uno muerto! ¡Barca, no sé ni por qué la juegas! ¡No la vas a ganar! ¡No eres tan bueno! ¡No, no es bueno! ¡Tú dale, Barca! ¡Tú dale, Barca! Editor, en este momento interrumpe la partida de Barca y pon al Juan gritando ¡La estamos rompiendo! ¡Juan, adelante! ¡Hazlo! ¡La estamos rompiendo! Pon el original. Ese audio fue muy malo, la verdad. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, Pichacorter! ¿Qué hace? No tengo, no tengo material. ¿Tienes vendas ahí, tonto? Ah, no es cierto. Olvídalo. Barca eres muy malo, amigo. ¡No tengo material! ¿Qué quieres que haga? Si vas a terminar segundo, prefiero perder, la neta. Y, pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les gustó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!